No, no, no Hello girl, dis-moi que comment tu vas Ça fait un bail de coup que je t'avais remarqué Mon dieu mais quel est ce charmant diva Beauté sur naturel, on dirait un âge égaré T'es si wow, si belle, si tante Pour te parler, je pouvais plus attendre Je veux te dire à quel point tu m'obsèdes Baby Quand je te vois, je ne sens plus ma tête Je suis comme un beau sol qui n'indique plus le nom Tu me l'as sur le gars et moi qui en fait la fête Je te désire encore et encore Je pense à toi tout le temps Mais tu lignes pour le temps Quand tu souris, le temps s'arrête Baby Hello, hello Comme moi, j'en avais un coup Et que mon père me fait un yenakachotri Je vais être la fiancée simple C'est que maintenant, nous fiancés C'est mon fiancé Wow Où t'es les josh ? Sacha, tu ne vas pas bien ? Monsieur Comment est-ce que tu vas bien ? On est fiancés Toi, en fait, tout a changé Maintenant, tout a un sens Parce que ce n'est pas nous même qu'on décide un peu josh Mais c'est moi, ok ? Et si vous me racontez J'ai un FB, josh D'accord ? Josh C'est moi Où sont les valets ? Bien OK, voilà, la vérité c'est qu'on est fier c'est josh No me ha gustado. No me ha gustado. Por favor, para que si me ważne, ¿verdad? ¿Puedo te dejar? ¡Pues sí! No hay nada. ¡Este hombre! ¿Qué es esto? ¿Como te daré un álbum conmigo? ¿Quién te daré un álbum de mi amor? ¿Quién se da un álbum con todo? ¿Hay un álbum de mi amor? Bueno, ¿o qué me ha pensé que me ha hecho? ¿No tengo informes científicos no? ¿No te llamas bien? ¡No te llamas bien! ¿Tú sabes informes científicos? ¿Has pensé que también ponemos en relación? ¡No me he pensado que me lelefas claramente y me hiciste! ¿Aquí tienes informes científicos? 1, 2, 1, ¡Ok! ¡Préscible! ¿Sandra? ¿Quieres algo? Es verdad, es que es un MC super... ¡No! No! Ok... ¡No! Yo creo que es un buen amigo que me hagan. Ok... Entonces, me quíté la poca... ... y a algún momento... ...que ese es un cargol solo... ...y a la verdad... ¡No! ¡George! Si es eso tu amas dicho que es verdad, ¡George! No me parece que me hagas con el corazón. Priver un montón de papas. ¡Cat! ¿Ca va? ¡Ca va! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah, no me entiendo! ¡No... ¡Concés! No hay problemas. ¿Qué hay problemas? ¿Que hay problemas? ¡¿Cuál hay problemas están ahí? ¡No puedo quitter a causa de los pecados! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ de la vez que no is soñé! ¡Señor, de la vez que no vas a prendre vous a regardé zu este caso! ¡No me entiendes bien bien! ¡De la vez que no vas a vivir sin 4! ¡No, tu me entiendes bien! ¡No me entiendes bien! No, 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 no. No puedes verlo, no te vas. Señor, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a payer? No, no vas a pagar. Porque si te vas a mal juguet, se te van admit a mal juguet. No vas a la mal juguet, ¿Qué mal juguet maker? ¿Dónde vas a? Pues me has ganado dos Jonas. Gracias, sí, es que no te vas a los dos pilotos. Si te vas a los cuatro y te vas intentando la vuelta. Pero te puedo decir eso. Te vas a decir que te vas a sacar la vuelta. Te vas a poner cuatro y está ¿qué trae tú? ¿No? ¿No? No lo atras bien. No, no lo atras bien. ¿Quién es tu? ¿No es esta? Si yo me dejado por tu como que si yo no voy a por tu? ¿Yo papa ya por mi amor? ¿Yo puedo dar tu me a por tu? Porque si yo ni las que vive así llegando, no llene de tu! ¿Qué pasa si yo no voy a tu ? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo mi? ¿Por qué yo buscamos? ¿Pues si yo no voy a buscar que esté así? ¿Puedes 것es que te lleves? ¿Yo? ¿Se me crees? Has dit que vas a do jeep para tu te supo? No, 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 no... No, 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 no... No, no. Pero no, 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 no. Si, no, no has dicho nada para que no separe. No, no solo. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Puedes hacer algo muy bien? ¿Vale? ¿Se acuerdan? ¿Me voy a poner la palabra? ¿Que te llevas? ¿Crees que lo haré? ¿Crees que lo haré? ¿Qué te llevas? ¿Crees que te llevas? ¿Quieres que te llevas? ¿Qué es eso? Bueno, un poco de tiempo. No hay que insistir, pero... No hay que insistir. ¿Eso es así o bien? No hay que insistir. Si, eso es lo que nos haces. Pero hay que preguntar, ¿me gusta? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¡Gracias! ¡Qué lexampe la! ¡Vamos a la corte! ¡Cacharte! ¡Gracias! ¡Alejón, poésar! ¡Y si se va a la sanidad, ¿qué va a la pobreza? ¡Qué lexampe! ¡Aye, aye, aye! Esperemos que esa me fera, me va a tener un resultado. ¡Eso! ¡Eso, no! ¡Que se va, aye! Puedes beber una vez poundas! Ok! Y ya, lo que es lo que es. Es la hora de que la piúe vena a la pobreza. ¡Mafá! ¡Qué lexampe la pobreza de la pobreza! Aman, ¿no Значит? No la la mando. ¡No me has pedido! Se trata dechas de gegen Jos... ¡Ey yo quiero la gente que me tiene que hacer! ¡No, no! ¡Yo también aprendí todo mi fechabrera! ¡Gracias, ¿segame? ¡No lo hago con mis� recibes! ¡No lo hago aquí! ¡No lo hago con mi papilla! ¡Que no lo hago con mi papilla! ¡No lo hago con mi papilla! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ... ... ¡Risas de sensory tenerlos. ¡No todo se зал embedded con nosotros. ¡Ah! ¡No! ¡No te vio en lo de la mas! ... ¡No te vio en lo del que� la frente, en serio, vacío! ¿Cómo te aguanta? Nos vamos a pasar. Lo pregunté. ¿Cómo te aguanta? Me gusta pagar la chuta. ¿Me sois? ¡Para! Pega, juega. No. Pega, juega. ¿Qué pasa? ¿Tú vas a poner? ¿Para, conduz? No, 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 no. ¿Tienes mi caso, me parezca? ¡Eto, ya. ¡L calma! ¡L calma, pebi대 안녕하세요! ¡L calma! ¡L calma! ¡L calma! ¡L calma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!